... Historias de la hotelería y la gastronomía porteña. El Palaz Hotel. Usted sabe que en la calle 25 de Mayo y Teniente General Perón, se levanta un edificio que hoy es una sede de la Facultad de Filosofía y Letra. Pero su uso original fue albergar a un hotel, el Palaz. A principios del siglo XX, al empresario naviero Nicolás Mianovic, se le ocurrió construir un lujoso hotel, donde alojar justamente a los visitantes que llegaban a Buenos Aires en sus barcos. Había proyectado un sistema de promociones turísticas, y su intención era difundir los viajes a Buenos Aires en otros lugares del mundo. El edificio fue inaugurado en 1906, y fue uno de los más importantes y fastuosos de su época. Durante los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, hospedó a una buena cantidad de miembros de las comitivas extranjeras que visitaban la Argentina. También fue huésped ilustre muy recordado de este hotel el artista Ernesto de la Cárcova, que tenía allí su atelier. La crisis de 1930 causó el cierre definitivo del Palaz Hotel. Hoy, aunque no con su esplendor original, permite deleitarnos todavía, sí, su soberbia arquitectura. ¡Suscríbete al canal!